Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, quería mostrarles a Salem Yo les dije el otro video que se llama Luna Pero es varoncito Ay, perdón mi vida Y este es Salem, que grande está Y está bonita Di hola, Salem, di hola Ya está más cariñoso conmigo Así que Te amo, hijo, te amo Vaya, bueno Bueno Este tag, se los iba a grabar ayer Pero me dio Hipersensibilidad en los dientes Por estar usando estas banditas blanqueadoras No estoy diciendo Que sean malas o no Pero No sé A mí no me fue bien así Vaya mierda Y este es el tag De los 20 Facts that you De tu De tu país ¿En qué se consiste este tag? Este tag Lo Y de yo Y espero que muchas personas lo hagan Porque es bien cómico Y Bien cómico Y es decir Más o menos Cosas interesantes de tu país Y así vamos más o menos Conociendo Por ejemplo Los países de habla hispana O sea, los que hablan español Diferimos muchísimo En palabras Frases Y eso Y esto va a ser como que Que nos entendamos muchísimo más ¿Ok? La primera es En la mañana Un venezolano siempre espera Tu arepa ¿Ya hiciste la arepa? No, mija Ahora tengo tiempo Salimos con una hora y media De adelanto Para llegar cinco minutos tarde Sí, eso es raro Pero No nos encanta Llegar minutos tarde No sé por qué Al colegio, al trabajo A la universidad A la fiesta Venezolano al fin Tres Aunque nos paramos temprano Nos salimos arreglándonos en el carro Salimos con los zapatos La cartera Poniéndose el maquillaje ¿Qué hacemos en toda la mañana? Algo así como Ahora necesito hacer esto Y más pierdientes Y yo Ay, quizá tengo la cara hoy Ay, bueno Me voy a peinar Sí Algo así Cuatro Un chisme es lo más divertido Para empezar el día Así sea del presidente De la farándula De una amiga Me encanta Y nos encanta Despertar de tu común ¿Sabías lo que hizo fulanita? Cinco Tu pana es cualquier persona Rumera Que vacile contigo Mi pana es cualquier persona Que yo he conocido Esa es mi pana Acal es mi pana Tú eres mi pana Sí Esa es la diferencia Entre pana, amigo y marico Ya veremos Rumba Es una mega fiesta Donde el alcohol y la comida Sea gratis Nos encanta la rumba Así sea en casa de alguien Con tres personas Para mí es una rumba Si el alcohol y la comida Es gratis Un culo Es una pareja Y blablabla Todo lo que mi neck le pone Burda Es una frase usada Para expresar cualquier cosa Bastante O sea que es mucho Y buena Burda de lo bueno Había burda de agua Había burda de caña Esa tipo está burda de buena Ese tipo está burda de sexy ¿Got it? Marico o marica Es usado como la persona O tu amigo más cercano Mis dos maricas son Manuela y Katy Esa marica es la jabón Este era el número de 10 Número 11 ¿Sabes cuando una amistad es sincera Y cercana Cuando te dice ¿Me acompañas al baño? Si Esa chava va súper bien contigo Y ya te tiene toda la confianza El baño es el centro de chismes Y convención de cuentos De la vida de las personas Normalmente Una se sienta en la En el lavamano Y empieza Marica O sea Ese tipo no me quiere Y me dejó en R Es pecado Dejar a un venezolano En R Doble check O visto en Facebook Cualquiera de las redes sociales Si yo sé que tú lo leíste Y no me respondiste Pecado Y eso es inicio Del fin de una amistad Del fin de una narración O el inicio de un gran problema Una conversación Siempre empieza Que si en el banco En el supermercado O lo que sea ¿Viste lo que hizo Chávez? Bueno, si ahora ahora ¿Viste lo que hizo Maduro? Pues no sé Te enteraste de lo Manuel ¿Cómo se llama? Mario Silva Su marido Bueno, es X en la vida para mí Te enteraste lo de Mario Silva Y ahí ya empezó una amistad En el banco En la cola del banco En la cola del supermercado Para todo el cola 14 Hombres se saludan gritando ¡Que Hugo! ¿Cómo está la vaina? Y No entiendo cómo tienen pulmones Después de todo su salud Pero es ¿Que Hugo? ¿Cómo está la vaina? ¿De dónde viene el que Hugo? No tengo ni idea Pero ¿Un hombre? ¡Má! No los nuevos Los nuevos ¡Marico! ¿Qué más? Pero Mi papá Y toda esa generación Es ¡Que Hugo! Whatever ¿Cómo está la vaina? Si vamos al cine Y yo te digo Vamos al cine Cada quien paga su cosa Pero si una persona Hola, mi vida Está bueno con mi piel Si una persona ¡Ay, coño, la madre! Toma tú Vale Ven pa' allá Ven pa' allá Ven pa' allá Disculpa Si yo te digo Vamos al cine Es Tú te pagas tus cosas Yo me pago mis cosas Pero si una persona Especialmente un chamo Te dice Te invito al cine Te aseguro que te paga Hasta el ticket El estacionamiento ¿Sí? Así somos Vaina Número 16 Vaina Es usado para todo Lo que se te olvida En el momento Como Pásame esa vaina O Esta vaina es lo mejor Chama Te lo juro Es lo mejor Que he probado en mi vida Bueno, Chama La vaina es Puede ser persona Objeto Gato Perro La vaina La curda Va primero que La curda va primero Y la curna La curda La curna La curda va primero que todo Primero que las doritos Primero Piensa en la curda ¿Ok? ¿Y qué es la curda? La curda es la caña La cerveza Bebidas alcohólicas Eso es la curda Y recuerda Si eres venezolano Y vas a hacer una fiesta Primero piensa en la curda Luego en la comida Luego en la música Y después ya lo demás Es equis ¿Ok? Usar El calificativo Para una persona Negro Árabe Indio Gringo Mexicano Guatemaltés Está bien Es de cariño No es despectivo Siempre y cuando No vaya acompañado Del apellido Ese negro de mierda ¿Ok? Ja, ja Diecinueve Un venezolano Siempre te dirá Ay Hoy tengo gym O Este sábado Voy a correr el maratón Chama Sí, cinco kilómetros Ya Me estoy preparando Me estoy entrenando Marica Yo lo único que como es ensalada Así sea solo para tomar tus fotos ¿Ok? Vamos a este fin de semana a la vila Foto Baba, baby Veinte Y la última Un venezolano Pensó En tomar O hacer La dieta de los puntos Se tomó agua con Liza Linaza Es la cosa Linaza Así que le echas la linaza La dejas una noche Después te tomas ese asqueroso Y por supuesto Tomó las pastillas chinas Bueno chicas Este fue todo el tag De veinte Facts De mi país Y es como que Lo más gracioso que encontré Para que conozcan un poco más De nuestra raza venezolana Y siempre y cuando Va a haber un venezolano Que diga Yo no soy así No seas No seas mala nota Y si no eres así Pues déjame otro fact Para agregarlo a esta lista Pero siempre Les quiero decir Que un venezolano Es una persona Amistosa Echada pa'lante Dispuesta A todo lo que sea Rumba a caña Curda Playa Culos Lo tengo Actual Corpo Culos 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 C Pont Ckor C C C C C C C